Decidí decir niño que yo nunca sería pobre Siempre fui fiel en mis decisiones De muy joven tomé mi camino y me fui a California Donde empecé a chambear con la mota Hice socio de varios negocios Y así es como comienza mi historia Se acababa el recurso, ubicamos la línea a buscar aire Ayer en México pude encontrarme Mariano y un avión robado cuando me agarraron Ya libre y me esperé por un rato Como perros me andaban buscando Me batallaron un par de años Se me fue una persona importante, no voy a olvidarla Un amor que no tuvo esperanza De visita llegué con mis padres Bueno, eso extrañaba Pero jamás me lo imaginaba A gente se entraron a la casa Y por primera vez me agarraba La prisión fue para mí una escuela Cambiaron las cosas, ahora los kilos serán de coca Me infliqué con la gente de arriba y me fui pa' Colombia Con Pablito Escobar y la bola Hubo mucho poder y respeto Y ahí me limité en el cielo Las traiciones también se asomaron Y caí de nuevo El día de mi cumpleaños se dieron Después de que salía Solo importaba a mi princesa Pasaba el tiempo con ella La acompañaba siempre a la escuela Era feliz tan solo con verla Tengo unos pendientitos y nos vamos a California Eso le prometí a mi princesa Me conecté con viejos amigos Saben darme un jale Y encabriente levante una feria Pero me dieron otra sorpresa Y por tercera vez trae la reja Cuántos errores he cometido Recuerde a mi padre Tantas veces que no le hice caso Fue real el dinero Por fin comprendí lo importante Al viejito de verano extraño 60 años Última sentencia Ya se despide el americano Con permiso Alperados SL Acao de los mulanos Y besé nuestra tuba Con Bacelso ¡Acao de los mulanos! Como han pasado los años Pero siempre bien Lo han escuchado También deben de saber Que todas las hazañas Como se ha logrado Que por los años Suchita era el encargado Del mundo del narco Y que formé un gran imperio Y que hasta la fecha Aún sigue dando Voy a presentarme Mi nombre es Rafael Jalopintero Pregúntele a sus abuelos Yo sé que más de algunos Escuché de noticinos Soy considerado El arco del arco Y el número uno Soy de Sinaloa Proveniente de la Noria Y pa' todo el mundo La cárcel no es pa' siempre Como lo aclaré Ya que hay entrevistas Bien recuerdo las preguntas Que me estaba haciendo Ella señorita Yo no conseguí lo que alcance a tener fácil Y así como ya decía Creo que le quedó bien clara La respuesta que le di Nada es fácil en la vida Y así suena Y así suena Me relacionaron con la muerte de un agente de la DEA Creo que están equivocados Creo que están equivocados Como dice aquel currido Yo no mamá Yo no mamá Te acabaré Vicente se asecundió Dentro de 28 años Yo salgo por una puerta Fue bastante tiempo Para empezar las cosas Vengo con más experiencia Hoy mi pelo ya no es negro Pues de mí ya cambió De cara se ha pintado Y aunque soy un poco viejo Sigo haciendo bien las cosas Siempre lo he demostrado Ya me voy a despedir Respiro al libre Y estoy muy contento Visitaré a mi familia Tengo mucho que contarles Tengo ganas de verlo Don Rafa ya salió Y viene con todo su legado Sigue activo Su apellido es caro Y el señor sigue siendo Muy seguro de sí mismo Los lujos del R Tengo un rato libre El jefe me dio la luz verde Voy a cortar el rifle Y también las 5 o 7 Son mis vacaciones Tengo varias atracciones Los lujos son muy fuertes Y los santos me divierten África y sus safaris Papas llego en Ferrari Y con plenitas hermosas Siempre llego a los lugares Y ya nadie me cuenta Y he conocido de todo Los 5 continentes Me los he aventado solo 5 son las letras Que conformaron mi apodo Amigos de la infancia también Me dicen el cholo Soy el R Soy el chino Y hasta China ya he parado En casinos apostado Hola ricos me he ganado Y pa' pasar un buen rato Le barco a los Emiratos En Dubai soy bienvenido Paísaques paradisiacos Y en mi compa L.M. gordo Somos fieles camaradas Y pa' las peleas de Boston Y Vegas Nevada Aunque no me crean Que he comido hasta en un denis Y por allá en New York Personalicé mis tenis En grandes restaurantes Brasileños y argentinos Me gusta deleitarme Yo soy de paladar fino Fino son mis cintos Gucci Disguito no le hago al puchi Y allá con los japoneses He probado el mejor sushi Las mejores Barbies Las encuentro en Culiacán Las mejores marcas Las consigo en rollo dry Por allá en Los Cabos En Cancún Un buen Mazatlán Me quito el estrés La playa es un buen lugar Y en mis siestas hay de todo Los tucanes y el recodo Conejitas de Playboy Saben que a todo le atoro Y pa' pasar un buen rato Le barco a los Emiratos En Dubái soy bienvenido Paisajes paradisiacos Jimmy Confe Le me gordo Son mis fieles camaradas Y pa' las peleas De Boston y Vegas, Nevada Almas al azar Fue el consentido del güero Alegre de más Siempre lo veían sonriendo Sumodón Y fumando un árbol rojo Siempre vivían un tojón Y sus hijas fueron sus ojos No suele mucho que no está En seguridad Fue su asiel elemento En dos y en tres Firme polo Bien atento Volaban Los cielos con el bajo andaban A Sonora llegaban Ahí con el chalán Contaban Lauro y el Quintán de extrañar Pantalón Levi's Tipo polo azul A José Bota sin verla Corra y barba Tenía el porte De jefe De su medio La clave veinte El veintitras pendiente Era abrigón inteligente Ya mucha gente Va a ayudar El chile compa Chabelo Y así suena el travese de los dejados del Murano Hombre de amistad Un amigo de Nueva York Del Chapo Guzmán Y del viejo El chile compa Chabelo La Noria Al arroyo Pipa sin trocas Dolero Daro Doja Su favorito Entre otras cosas Los españoles Va a bailar Bueno el pilotear Se movía por Mocorito Ahí en Culiacán En Guamuchilla Los chinos La Palma Con sus treinta y ocho Plasma Va Su serenito Cargaba La de setenta No faltaba Era una reta Para tirar Lo hice Era de acción Quien el aire Transportaba Adquirió un avión Solo un modelo En la patria Regaló Como el príncipe Bueno mi hermano El soplete inventado Y me fui sin poder mirarlo Del cielo Los voy a cuidar Eso Lo más que quiere Ahí quedamos Y seguimos avanzando Se escucharon Dos guitarras Y el relincho De un potrío Y de las cuerdas Salía La nota De este corrido Porque quería Festejarle El cumpleaños A un amigo Se escucharon Dos guitarras Y el relincho De un potrío Y de las cuerdas Salía La nota De este corrido Porque querían Festejarle El cumpleaños A un amigo Mucho le dice El griego De algunos El ingeniero Yo solo sé Que es un hombre Muy honrado Y muy sincero Dice que el trabajo Es parte De la hembra Y el dinero Fue nacido Y de las cuerdas Y de las cuerdas Y de las cuerdas Muy cerca De Bajonica Por el centro De esa sierra Donde la vida Es canija Donde trae Su descendencia Hombre de humilde Comija Aquellos Aquellos que lo asolearon Y que lo vieron Pa' abajo Ahora le piden Un paro Otro le pide El trabajo Hoy le dice Soy tu amigo Tú sabes Que no me rajo Yo les canto A los que toman Y a los que nunca han bebido Soy amigo De los grandes Que merecen un corrido Las guitarras Que escucharon Son viajados Del fulano Tenía que ser En días nublados De camisetas De tirantes Por debajo Del desagüe Y nos topamos Y es que por poco No logramos Caminando en el sur Pelotón de la marina Varios boludos En el cielo De mochilas Desde lejos Y pisaron Como dejaba Nuestro capo Pensaba en que iba Compañero Cuando crecieron Abre fuego Solo de muertos Seis personas Detenidos Y tirados En el suelo Cuando se acudieron En trafilos También cayeron Del gobierno Cholibán Cholibán Lo acompañaba Pero los fusiles También hombres Equipados Pero no se acorralaron A las horas De las noticias Recapturaron Con el chapo Y así son Los escados Del plan Porque la mirada perdida Y como siempre Muy sereno Y respetuoso Con esto Que serviría Que me pusieron De solita Y ya me tienen Aquí arriba Reconociendo mi trabajo En la entrevista Claré cosas Que de mí Y la gente Nunca había escuchado Eso malo Con los agresores Porque me quieren Dar pa' abajo Con la guerra Nunca se juega Ya van tres veces Y parece que Les gusta Y el chapito Se les vela Y soy que nada Va buscando Hasta debajo De las Hay un legado En la familia Mis hijos quedan Siempre sigue Las ordenes Que les mando Yo desde arriba Nombrado A 701 Se aparece En la revista Ahora me miran Bien vestido Y me tienden En su mano Ahora vienen Y me dicen Compágame Para donde uno Que es buena gente No nos deja de ayudar Aunque en el pasado Ni me volteaban a mirar Me miran con talento Y que voy para adelante Como por arte de magia Ahora sobran amistades Pero tengo bien presente Los amigos de verdad Los junto con una mano Yo vengo desde abajo Voy paso a pasito Estropezado No lo niego Pero me levanto Y sigo Y sigo Batallando Batallando Pero no me deje rajar Si ya estoy entrado Esto voy a terminar Venimos dibujando la carreta Y así suelen los décados La pobreza es muy dura Ya pasé por eso Tuve que chingarle Pa' poder ganar Por eso Trato que lo que hago Hacerlo muy bien Eso no me gustan los errores Me identifico por eso Por eso y por mucho más Tanto tienes, tanto males Es lo que dice la gente Están muy equivocados Creo que soy de corriente Lo que ahí me hizo grande Ha sido la humildad Los consejos de mis padres Me hicieron oír de verdad Ya con esta me despido Seguiré trabajando Para que esté bien la familia Tengo que llevarle un tacón Es muy duro en el camino Pero no me deje rajar Lo que digo en esto Eso no es nada más Que la verdad Ahí que vamos Seguimos Gracias por los aplausos ¿Qué pasó, cuñada? Saludita, compasito de actividades Márquenle copa, vamos a ver Dos visiones de buena vida Dos visiones de buena vida Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Los lomos de un buen caballo Tengo a ver a mi dancera Y aunque me pierdo en unas caderas Y aunque me siento un buen caballo Me pierdo en unas caderas Y aunque me pierdo en unas caderas Aunque me pierdo en unas caderas Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forraran El juicio de una montura y que lo usara una dama Así que deje esto de muerto Si el cielo de mi alma reclama estaré entre mi dominación Los lones de un buen caballo y las zancas de una dama A los lones de un buen caballo y las zancas de una dama Y aunque siendo un gallo Me pierdo en unas caderas A un cuajo nunca le fallo A una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero borrara el juicio de una montura Y que lo usara una dama Así que deje esto de muerto Si el cielo de mi alma reclama estaré entre mi dominación Los lomos de un buen caballo y las zancas de una dama Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que si una vez empieza la muerte de un pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero es hallar mi velorio Una serenata por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que quiero es que canten canciones Lo único que pido es como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita Como agua bendita Que regente queda Yo no quiero llantos Yo no quiero penas Yo no quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero es hallar mi velorio Una serenata por la madrugada Quisiera poder hablarte Decirte cuánto te amo Y abrazarte Quisiera sentir tu risa Quisiera tocar a tus manos siempre tibias Cada día Cada día Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche Y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Morirme en el recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero es que más que no te quieras Siempre está presente No he podido superar Perderte Y así se me hace caos Tengo el amor Así que te da Quisiera poder hablarte Quisiera poder hablarte Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche Y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Y morirme en el recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero esta imagen donde quieras Siempre está presente No he podido superar Perderte Ahí quedó Síles compras Y seguimos avanzando Salpando ¿Qué no es esta currita? Recordando Amanel Y marque la copa, Celsón ¿Se dice la copa, Celsón? Yo sé quién Vos, que no estás con nosotros Se le extraña, llamo de Manuel Por los llanos se le lavaba Guaranando, todos matro y amana Ganían como treinta camionetas Formando las caravanas Un chaleco, un dorico Y las cuartas, un ratos arrebolada Sabernos siempre, hermano Fue un hombre de campo, así era él Le mataron su retoño Y se le metió el demonio Es el día de la muerte El cuatro marco al viejo y cambió todo Por un día de su mismo contrario Le pusieron ese amor Recuerdo una vez cuando allá en el rancho Fue un marino, se atresó también Qué bonito, qué bonito le atoraron Un boludo le sumaron Palaburaron, quemaron los carros Y pudo salir a salvo Y una vez se volvió Que un pistolero ya no está para contarlo ¡Eso! Palaburaron, quemaron los carros Por la ruta que hicieron Comedero se movió a Manuel Por la paloma, por el bala Por el aiquiri, por la palma Contando al espejo por lo llano Era solo con la banda Campeón de la feria, ganadera Con Javier haciendo entrada Recuerdo una vez cuando allá en el rancho Fue un marino, se atresó también Qué bonito le atoraron Un boludo le sumaron Palaburaron, quemaron los carros Y pudo salir a salvo Y una vez se volvió Que un pistolero ya no está para contarlo Y aunque ella se fue Empecé el apellido Mencionado en el cartel De las retras, las cachas Y el catorce que portaba Y una con arroz, floreto, chino Y una foto bien flama Saludos a 6, son 24 Al M12 a la privada Ahí quedamos, seguimos avanzando Tal vez nos vamos con una comiesita ¡Qué lindo es Chucu! ¡Tame yo Chucu! ¡Tame yo Chucu! ¡Tame yo Chucu! ¡Tame yo Chucu! ¡Así es Chucu! ¡Te lo pones con calor! ¡Te bateo desde detrás! ¡Te pide corazón! ¡Y te quiero más y más y más y más y más y más! ¡No me canso de mirar! ¡Pero quisiera tocar! ¡Hazle la somalita! ¡Yo quiero una copaíta y qué lindo es Chucu! ¡Tame yo Chucu! ¡Te pide! ¡Es Chucu! ¡Es Chucu! ¡Así es Chucu! ¡Así es Chucu! ¡Y! ¡Qué lindo es Chucu! ¡Te pide! Echile copas y el sol O covasay Que lindo es tu buco De yo tu buco De tu corazón osito Así es tu O te pones un talón O te das por detrás Y te pierdo el corazón Y te quiero más y más y más y más y más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Andale con su maldita Yo quiero una cosa Y te, y te, y te, y te, y te, y te Que lindo es tu buco De yo tu buco De tu corazón osito Así es tu Y seguimos avanzando Echile copa Alejandro Copa Chuy Y se celebran Equipaños de mi compa Celso Alias el motete 2 Un saludo palminino Chirrasazo Baila tú a copa Celso Echile Echile Copa Menona Copa Mera Don Chabelo Echile Y vamos a bailar con los dejadores Estructuraros Copa Gerardo El tardito Y el miremí 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 Estructuraros Y nos subimos Ahí quedamos pues Seguimos Ya con este van tres botes que destaco Y yo sigo imaginando tu carita para pasar Y es que el herido me sigue sangrando Y que no sigo tomando, hasta sigo yo pensando Si dame otro bote quiero recordarla Y que desde que se fue no he podido yo olvidarla Y aunque le bajé el amor y las estrellas Yo sé que ella no regresa Pues lo que hice no se acelta Fueron muchos los momentos tan bonitos Los que yo pasé con ella De verdad la necesito Solo le pido que la tenga en mis brazos Que me la mire a los ojos Me podía estar mirando Y que no la besé Como la besaba Y que no la toqué Como la tocaba Pues no quiero que me olvide Y así suena Y así suena Los dejados Cércula Chiquitita Cércula 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 Fueron muchos los momentos tan bonitos Los que yo pasé con ella De verdad la necesito Solo le pido que la tenga en mis brazos Que no la mire a los ojos Me podía estar mirando Y que no la besé Como la besaba Y que no la toqué Como la tocaba Pues no quiero que me olvide Ahí quedamos pues Aprende ser guerrillero de este Le ve por la magisterio Y fue creciendo Y se puso a tirar En la tornada Lo veían pasar Por toda la ciudad Arroz que lugar Se fue a alivianar Todo fue cambiando Para bien También para mal Cayó su papá Y aquel niño blanco Se mete alrededor De ese balón Fue un soldado En las filas del bravo Cuernos cortitos Los dos don y su pan El guaco amole Para remangar Aquí va al patrullar Listo para llorar En cualquier lugar Puro pa' delante Y de acá Marichó y bar Y el chavo Luzmar Que fue el elegante Así suena Le corrió Y así la libró Nada les pasó Salieron y tantos Poco gritó Transitando por una Los caballeros A tiragón En la mochila Miré bien final A él no salga De la fe se atensal Dijo el señor Guzmán Vamos a escapar A vaya general Y aquí lo distraigo Hay pa' más Le doy a tu edad El oro y el ray Cayeron peleando Con patrullar Buen amigo De los palmas Y el guaco A lo grito Adiós al chichón Yo también al sol Los dos volando De aquí donde estoy Fue mucha diversión La vivía al millón Siempre fue una acción Y el reto lo sabe Pa' lo que Cantó al becerrón Y en la adoración La fiel elegante Eso Ahí quedamos pues Se hizo el momento Cada rato Vino tu retrato A cada rato Estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado De nociones Alpita de emociones Aquí dentro de mí ¿Qué hacen los amores Cuando llegan? Mi público No son de trastorno No sé si me estoy riendo O estoy llorando Y aunque nunca he cantado Te estoy cantando a ti Ya cada rato Pienso en tu cariño Y como niño Te busco a ti Y a cada rato Miro tu retrato No cabe dudar Tú estás en mí Lo que hacen los amores Cuando llegan Cuando llegan Mi público No cabe dudar No cabe dudar Tú estás en mí Ay, quedamos complacidos Y seguimos avanzando Ahora me miran bien vestido Y me tienden su mano Ahora vienen y me dicen Compágame un parón Yo creo que suena gente No nos deja de ayudar Aunque en el pasado Y me boteaban a mirar Me miran con talento Y que voy para adelante Como por arte de magia Ahora sobran amistades Pero tengo la impresión Los amigos de verdad Los que toco con una mano Y te odio a tesorar Yo vengo desde abajo Y voy a pasar Por si te he tropezado No lo niego Pero me levanto Y sigo batallando Batallando Pero no me deje arrancar Si ya estoy entrado Eso voy a terminar Eso Así suenan los reciclados De Lula La pobreza es muy dura Ya pasé por eso Tuve que chingarme Pa' poder ganar Por eso Trato que lo que hago Hacerlo muy bien Yo no me gustan los errores Me identifico por eso Por eso y por eso Tanto tienes tantos vales Es lo que dice la gente Están muy equivocados Creo que esto es de corriente Lo que me hizo grande Ha sido la vida Los consejos de mis padres Quisieron o no De verdad Ya con esto me despido Seguiré trabajando Si bien la familia Tengo que llevar El ruta con Es muy solo el camino Pero no me deje arrancar Lo que digo en el verso No es nada más que la verdad ¡Hey! ¿Para qué buscar Defectos Si solo defectos Temes gente Que no vi llegar ¿Qué será que siento Si es amor lo siento ¿Para qué te miento Desde tiempo atrás No pensé en la espera Ni en las consecuencias Me dejé llevar ¡Oh no! Y ver que estoy dejando todo Lo planeado No me importa ya Lo te pido Quédate conmigo Quédate aquí En este lugar El amor no sabe esperar Y no llego Sin a besar Quédate conmigo Y quédate conmigo Chiquitita Y así suena Hay caos Y así suena Cada paso que das Buscando de atrás No me pidas que regreses Solo Sin ir buscarte Allí está Ronda Sin preguntar Sorprende lo que hay Entre nosotros No pensé en la espera Ni en las consecuencias Ya me dejé llegar No, no, no Y ver que estoy dejando todo Lo planeado No me importa Ya No te pido Quédate conmigo Quédate aquí En este lugar El amor no sabe esperar Y no llego Sin a besar Quédate conmigo Oh, 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 oh Ahí quedamos Casi catorce años Quédate conmigo Y yo sin poder Y yo sin poder Y yo sin poder Trabaje y trabaje Tengo muchos días Que no me razón Tus hijos Tus hijos son grandes Y yo les entiendo Hablar español No han sentido miedo Aquel que no ha visto Una tarjeta De vibración Una deportación De botitas Y sombreros Me irán seguido Por el rey Jardinero Cocinero Igual me lo ríe Y a la vez Y aunque me mire Pa' abajo La cara Levanto En fin Y aunque me mire Como quieras Soy amigo También mexicano Mexicano está en tope Y así suenan Los dejados Teculan Los acuyichis Ay, ya La vida no es su asignia No saca Lo que dice Lo que dice No es cierto No más De acordarme A mil entrecruces Que vienen No es cierto Las noches son tristes Pensando y pensando Los que se quedan En el paso del tiempo ¿Quién verá A mi viejo? ¿Quién verá A mi viejo? Más que agradecido Estoy con mi Dios Por mi vida De verdad Les mando un saludo A todos mis primos Mis tíos Y hermanos Con los ojos tristes Y pasa cansado Comete panitos Que van a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas De botitas Y sombrero Me miran Seguido Por el amor Jardinero Cocinero Igual me la rijo Y aunque me miren Pa' abajo La cara Levanto Enterando Mi pote Como quieras Soy amigo También mexicano Mexicano Está el tope Ahí quedamos Ves Y seguimos avanzando Vamos con un derrotiquito Eso Pero bueno